Hija de Angelina Jolie sigue los pasos de Siahilou, ya se viste como niño. Captaron a la melliza Vivian con aspecto adrógino. Tras el escándalo que provocó el cambio de sexo de Siahilou, la hija biológica mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt, un nuevo rumor azota a la familia, y es que todo parece indicar que la melliza Vivian quiere seguir los pasos de su hermana. En redes sociales circula una fotografía en donde Angelina y la gemela de Knox fueron captadas durante una caminata por Los Ángeles, California, pero lo que llamó la atención fue el atuendo masculino de la pequeña Vivian. La niña, de 9 años, portaba una playera y unas bermudas con estampado militar, lo que desató las sospechas de que intente imitar a Siahilou, quien desde que nació se sintió identificada con el sexo masculino que incluso, a sus 11 años, ya comenzó con su cambio de género. Más noticias e tus estrellas favoritas en Teletomas.com Suscríbete al canal, aquí tu dosis diaria de las noticias de tus estrellas favoritas. Chismes sobre música, cine, moda y más.